Hola, buenas a todos, voy a continuar con el gameplay de Legend of Zelda, Skyward Sword, y nos quedamos por la entrada del primer templo, a ver que me acomode un poco, porque esto de tener que jugar haciendo deporte no es lo mío. Y vale, nos quedamos justo a la entrada del primer templo, pues tengo que darle al cristal este para que se abra, y a ver si por fin el primer templo del juego, que después de dos horas y media aproximadamente ya va siendo hora, ¿no? Lin siente una presencia. Venga, vamos, Lin. Templo de la contemplación. Hombre, Fai, cuánto tiempo. Creo que justo antes de entrar al templo ya me habías hablado, ¿verdad? Toma noticias, entre dos de templo, rezuma maldad. Bueno, hay monstruos. Me resulta que no puedes hacer el downshing este, lo del rastrear, que no lo he usado casi nunca, o sea, no pierdo nada. Me aconsejo a lo que... observe su entorno. Pues si, no creo que me lo pase con los ojos cerrados. Ah, no, si me lo he cargado ya el bicho. Quita, quita. Y ya. Y me atrapa. Joder, quería cortar la mierda esa, pero el mando no quería. A ver, bichos. Anda, ¿y esto? Eso supongo que sea algún atajo para volver. No, puede quedar árboles vivos. Vale, ya he cortado. ¿Será cabrón? Se me ha atrapado. Que parece que lo has quitado todo y no. Eso de arriba es una planta, ¿verdad? Eh, tú, te he cortado. No, 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 no. Primero. ¿Tú qué haces campeando? No, mierda, disparó otra vez sin querer. Parece que voy a tener que centrar el mando otra vez, porque creo que se me ha ido esto. Ah, también podía haber apuntado y ya está. Bueno. Puede haber disparado desde abajo y no tenía que haber subido. Vamos. Primera habitación que se sellará detrás nuestro, seguro. Y... ¿No? ¿Puedo salir cuando quiera? No es lo mismo. Vale. Eh... Mira cómo da vueltas. Mira cómo da vueltas. Pero que lo mires. Ah, a ver si tengo que... No, tengo que hacerlo de dar vueltas. Sí, pero si es que si el mando no quiere dar las vueltas enteras... Oye, no quiero dar espadazos. Buah, esto nos va a llevar un rato. Vale. ¡Por fin! Madre de Dios. Las múltiples ventajas del mando de la Wii. ¿Y tú qué dices? Escuche, presta atención. Si la voz del 2300... ¿Qué? Ah, que hable con Fai, mis cojones. O sea, antes muerto. Porque sale ella y... Y me... Y me obliga a escucharla, que si no... No me deis esos sustos. Ah, coño, muévete. ¡Eh, eh, eh! Que se me ha clavado algo. Creo que... Vale. Anda mía, me adormeces. No podía apuntarla directamente, sin tener yo que apuntar. Joder. Eh, 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 eh. Ah, vale. Auto apunta, pero aún así tengo que apuntar. Oh, mierda. Me he gastado un montón de... Creo que hay aquí lo primero. Vale, ese es el atajo este que he visto antes. Bueno. Eh... Vale. Vale. No ha dado nada, así que... Bueno, creo que es bastante evidente. Espera un momento. No, ahí no puedo llegar. Pero, Link, quiero apuntar, no quedes en vainas. Vamos. De la araña. Ya, ¿no? Sí. Quiero hacer el ataque este de pinchar. Pero no. Joder. A base del balanceo me está partiendo. Se me ha olvidado que tengo el escudo. Puedo reflejarlo si eso pasa. Si esto quiere. No, eh. Estoy aquí perdiendo el tiempo. Tengo que dar la vuelta girando esto para el lado. Madre mía. Si no me ha matado. Si no me ha matado. Madre de Dios. ¿Qué tú? Nada, que no tengo todo el día. Espero encontrarme otra... Otra esta. Pero bueno, ¿cómo coño te mato yo a tiempo? Hija de puta. ¿Qué? Supuestamente es como ahí. Tienes que hacerle... Puto mando no contesta. Me ha tirado. Genial. Joder, sube. Es que quiero hacerle el gant... Y cuando lo quiere hacer... Ha pasado media hora. Menos mal. Joder. No es tan difícil. Cojones. Hay dos puertas a los lados. Una arriba y la otra abajo. El otro de las gemas pasa. Una arriba y... ¿De qué está hablando? No. No quiero apuntarle. Quiero apuntarle al bicho de atrás. Ah, vale. Madre mía. Tengo que centrar el mando de Wii. Esto no me lo está pillando bien. Vale, acabo de... Acabo de liberar el agua. Mierda, ahora no lo voy a poder centrar. Ah, sí, sí que puedo. A ver. Ah. Ahí. Venga. A ver si esto responde mejor. Ahora con el agua... ¿Puedo pasar hasta ahí? No. Hay un cofre. O sea, tendré que llegar en algún momento. Tendré que subir más el agua. Seguramente se voy a la otra habitación. A la otra puerta. Por todo, no he mirado el mapa. Aquí me sale el mapa de la... Sí. El mapa de la mazmorra. Tendré que buscar por el agua para abrir la puerta. Eh, sube. Uh, rupias gratis. No puedo bucear todavía. Solo antes necesito algún... Ah, venga ya. Una rupia de mierda riéndose de mí. Bueno. Eh... Tiene que estar por aquí, por algún lado el... La cosa para abrir. Debajo de la puerta, como decía, la... La tablilla esta. Bueno, venga. Vamos. Ah, esas rupias. Joder, yo quiero toda esa mierda. Supongo que tendría que haberme tirado abajo antes de subir el agua. Y entonces, para hallarme las rupias. Pero bueno. Por ahora voy sobrado de rupias. Que luego ya verás cómo me faltan. Eh, tú. Quiero pelear. Eh. Míralo. Me voy a echar un poco para atrás porque no... No me responde. Y ahora he hecho toda la vez. No me responde el mando. Vale. No, 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 no. Te he visto. Bien. Qué bien apunto. Es que estoy apuntando ahora mismo como al techo. ¿Qué coño es esto? A ver. Así mejor. Es que al mando este le gusta centrarse. Bueno, tú eres estúpido. Madre mía, Link. Pero, 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 Link. ¿Qué coño haces? O sea, no sé por qué ha saltado para allá cuando claramente yo estaba dando para adelante. Pero bueno. Ha visto al enemigo y ha dicho que quería atacarlo a él. O sea. No, no saquen la puta espada. Ah, me ha engañado. Esas cabrón. Sí, mi hijo me esquiva. Venga. Me atapo el culo. Esquiva esa. Eh, y no se muere. Joder. 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 Dios. Me ha esquivado toda la vez que ha querido y más. Oh, mapa del templo dentro de la sala. Que en el mapa sale marcado con X. No. Espérate un momento. Que me acabo de dar cuenta que... A ver. Pincha. X, hija de puta. Se ha caído al suelo. ¡No! A por él. Bueno, no nos molesta. Ahí no nos molesta. Pincha. Pincha otra vez. Pero, macho. En cuanto a ojito el mando. Para ponerlo mirando a la pantalla. Para sacar el... Para disparar el tirachina. Saca la espada otra vez. Vale, ya está subido el agua. Pero puedo continuar para adelante. Así que... Voy para allá. O debería volver a la otra sala. Cojones. Voy primero hacia aquí. Y luego os recuerdo que tengo que ir para... Para la sala en la que he estado antes para... Para ir por el agua hacia... Hacia el cofre que había. Y aquí hay otro cofre. El mapa. Ahora puedes consultar toda la mazmorra. Que tampoco es gran cosa, si te fijas. Mira. Hay una sala, dos... Tres... Cuatro salas más. Y el jefe, supongo. Ofay. ¿Cuánto tiempo? Formulamos que obtenido un mapa del... ¿Es necesario? O sea. Lo he sacado. He apuntado hacia el cielo con él mientras el mapa volaba en la mano. Ha aparecido el mapa él solo. Y han aparecido las salas que no había visto. ¿Estás segura que he conseguido el mapa? Que sí, que sí. Ah, mira. Se pueden ver las llaves y cofres del tesoro así directamente ya. Para advertir que no es posible colocar balizas en espacios. No me da igual. Sí, ¿verdad? Cofre, cofre. Eso no es lo que es. Bueno, sí. Celdas es lo que es. El punto amarillo. Ah, son estratos del pelícaro para guardar. Vale. Lo cual no sería una mala idea. Ahora voy a esta sala de aquí. Puerto, me falta una... Tengo que... Necesito una llave para entrar ahí, me parece, ¿no? No, me fijaron. El mapa decía que te decían de esta hora ya. Pero, ¿por qué te has regenerado? Mira, no se ha regenerado. Vale. Espera, no puedo llegar aquí de todas formas. Ni aunque haya subido el agua. Ha hecho el estúpido. Pensaba que podría llegar a la otra orilla. Entonces, ahí tiene que haber algo... Algo secreto, algo bueno. Ah, pero lo que había visto antes es... Este tronco de aquí. Y más esculturas tocando los cojones. Gracias, autoapuntado. Sin ti no sé qué haría. Vaya mierda. Más esculturas... Más agañas de estas de mierda. Bueno, no sé si se llaman esculturas. Tú, Fai, venga. Ahora sí que quiero que me hables. ¿Cómo mierda se llama? Si es una escultura, vale. No, ya no quiero saber más. Joder. Aquí tenemos a la escultura común. Con su tela teje... Telarañas. Y no le gusta que le peguen estocadas en el culo. Vaya. Tú, dame el orto. Joder. A ver, mando de Wii. Alante, alante. No, ni puto caso. Le ha pegado con el lado de lado. Hostia puta, macho. Joder. Estoy cubierto, supuestamente, ¿no? O sea, no lo parece. Directamente cuando le he pegado. Esto es ridículo. A ver. Alante. Estocadas, cojones. Hostia, macho. Es que, ves, le pega de lado. No te puedes fiar del puñetero mando de la Wii. Estocada, estocada, estocada. Madre de Dios. Es que, eh, dame eso. Estoy dándole al lado ahora para que lo guarde y no lo guarda. Ahora tengo que hacer esto a dos bandas. Eh, tú. Préstame atención. Mira cómo da vueltas. Vaya. Más vale que no vuelvan a salir las esculturas en ningún otro templo porque me voy a cagar en la puta. Como tenga que depender de que el mando este reconozca las estocadas, voy jodido. Además, estoy sentado súper cerca. En cuanto le doy para adelante, ya no sabe el mando que está pasando. Ya no ve las luces rojas de la barra del sensor y dice, buah, ¿qué ha hecho? Golpe lateral, ante la duda. Ah, espera, 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 espera. Estoy en la sala esta que quería llegar. Ah, pues bien. He conseguido la llave. Vale, pues ya puedo irme. De hecho, me voy por aquí que va a ser más rápido. Debería curarme, pero no lo voy a hacer. Voy a esperarme a ver algo. Tengo que encontrar algo con vida, o sea. A ver. A ver. Más esculturas. Y bichos. Y algo a lo que le tengo que pegar. Con el... Voy directamente a hacerlo, o sea. Cuanto más tiempo pase aquí, más esculturas me saldrán para matarme. Luego tendré que explorarlo y tal, pero bueno. Vaya. Mira, el corazón. Ah. Mini jefe. Ah, este creo que lo vi en algún trailer. Paso de ti. Quiero... He venido a lo por la vida, eh. Ahora me voy. Debería desenfundar. Te dice... No. Te dice el ángulo en el que le dije pegarle todo el rato. Mira. Y ahora sí. Es que puedo estar parado delante de suyo tranquilamente sin temor a la muerte. Y si no, pues doy un backflip y ya está. He fallado. ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, toro! Madre mía, qué lento que es. No es el mejor jefe de la historia, digamos. O sea, la escultura me ha costado más. De hecho, la escultura me ha matado y casi me mata otra vez. Dos esculturas. Venga, hombre. Poder de la vara. Y ahí va esa magra. Ya está, ya está. Ya está, ¿ves? No pasa nada. Cofre. Dámelo. Dámelo, 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 dámelo. el objeto conforme a inserto puede volar libremente a punta con el mando hacia la pantera evidentemente, ¿cómo se va a utilizar? haciendo así con el mando hasta que esto quiera responder como es debido hola Fai has conseguido algo puedes controlar la distancia cuando lo amamos de usarlo pulsa B habiéndolo seleccionado antes si, ya lo se no me dejan salir, tengo que utilizarlo para salir ya está equipado a ver, espera, 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 para empezar cuimando, no me toquen los huevos hace ruidico también en el mando uuuh, se maneja súper bien o sea como el culo de mal ven, ábreme la puerta puto bicho, puto bicho no, es que que me obliguen a utilizar el mando de Wii es un golpe bajo porque no, no puedo o sea, tienes que ver como retorció la mano para que vaya eso para allá no, fuera quiero, quiero sacar la espada o algo por lo menos para que no es que si le doy a la que sirve para guardar, para enfundar las cosas utilizo el objeto entonces ya me está, algo me falla y ahora creo que voy a pasar de cuanto más enemigos posibles bueno, tú estás mirando la inteligencia así que a vosotros os mato ¡eh! ¿de dónde has salido? mira, este me está costando ya más que el jefe a ver, estoy atacando desde arriba y el tal mando de Wii atacando desde abajo ¿por qué es esto? a ver, me ha parecido ver cosas estoy ahora mismo apuntando pero hacia arriba totalmente hacia arriba el mando está mirándome a mí está hacia atrás ya cogelo esto tiene la precisión a ver, no, espera, espera, espera vamos a jugar a a configurar esto mirando hacia delante si funciona bien y si no pues tendré que volverlo a configurar ¿y qué es eso de ahí? no no, vale dame lo que ¡bien! ¡no! no lo lances inútil quiero cambiar objeto aquí ¿ve? ¡bien! nada, no ha pasado nada no me ha matado ninguna escultura y me ha tirado por un barranco bueno, perfecto perfecto ahora eso lo quiero también y ya que estoy me meto por aquí a ver qué hay me ponen obstáculos encima pues esto está abocado al fracaso menos mal que tiene mucho rango para coger lateralmente y me hostio bueno, pero eso es la salida así que he entrado por ahí eso sale por ahí donde las setas espérate que tengo visita ¿ya? ¿ya? pues ya un corazón al que no necesito a ver si no me falta un pájaro creo bueno a ver voy a entrar por ahí la precisión fenomenal Dios, qué útil toma me gusta no hacer nada acabo de ver una cosa que tengo encima mío ah, que ahora sí que lo guardas a ver primero venga estoy yendo para arriba del todo supongo que tiene un límite de de vertical eh, vale, he visto oh, es lo que es no, 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 no guarda, guarda guarda la gilipollece guarda el juguetico dame las rupias y ahora lo que había visto bueno, espérate esto es otra rupia lo que había visto por ahí había algo macho mando de Wii no jodas ah, pensaba que era un truco de corazón no llega 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 hijo de puta ¿por qué? vamos a ver estúpido link así derecho sin dar vuelta supongo que ya llegará ¿eh? no 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 me fastidies no me fastidies bien justo justo, justo guarda el juguete cojones que no no es hora macho es que siempre lo quiero guardar con A porque como se guarda la espada con A digo, ¿se guardará todo con A? pues no ¿dónde está? ¿dónde está? Dios eso ha ido, hombre mira, paso espérate, espérate espérate un momento ¿puedo tirarte de la telaraña con esto? no no merece la pena aquí estás aunque en realidad ponga otra música solo me faltan dos bien, con el gilipollas me he perdido tengo que entrar por aquí, imagino eh, pero ahí hay algo primero voy al punto a la X que es aquí y vamos supongo que tendré que utilizar el cacharro este madre mía, que precisión vale, vale quiero esa rupia madre mía me estoy haciendo de oro he entrado con 200 a la sala esta yo creo yo tengo 179 venga oh, venga ya espera, ¿puedo cortar el tallo? no, dale, dale dios me tomas el pelo vuelve aquí bicho joder cojones que el mando eso de que reconoce los movimientos no, o sea, cuando te sales de la pantalla ya reconoce como que el punto central es otro y te la jode y tienes que darle a menos vale, ahora sí claro, estoy apuntando a arriba a la derecha y luego cuando vuelvo a la posición central Link se queda mirando como un imbécil todo el rato abajo a la izquierda macho no lo cons... no antes de terminar la mazmora no conseguiré aprender que se guarda otra vez con la B voy a guardar, voy a guardar por si acaso que nunca se sabe las esculturas que me pueden salir por ahí he visto algo en el techo, ¿verdad? oh tú qué haces, escondiéndote de mí ha sido breve ha sido un viaje efectivamente, queriendo utilizarla le he dado la B para guardar me da igual, no vamos a ver vamos a ver C tengo el mando mirando hacia delante vale y ahora lo voy a poner mirando hacia delante vale estúpida cámara saca que no quiero mirar para allá vale saca al puñetero bicho venga no santo dios ah, que hay hay troncos de árboles que no me dejan bueno pues nada tendré que tirarme pero creía que tenía ahí algo un secreto o algo oh, te he visto ah, mira eso es lo que había visto antes o sea, que puedo ir para allá a ver ve para guardar bien no, yo tendré que subir el agua seguramente sé que hay agua por algo ah, mira una cosa de estas pero con tres ojos vaya me han cerrado que tendré que hacer eh, te he visto hija de puta la puta sombra oh, sí, sí acaba con ella bien mátala no está suficientemente muerta a ver bueno vas a querer mirar para adelante eh, tú la de arriba está más bizcochete esto mira oye eh, link despierta, hombre así mejor tengo que sacar al bicho nada más que para una caja que tengo aquí al lado y mira que precisión quería ir recto pero no es de las cajas que se rompen creo que si hay algo por ahí ya que estoy bueno esto nada, en cuanto me acerco ahora se dice esto que quiere que pasa guarda el bicho vale es muy amable de marcarte el camino que tienes que seguir básicamente no hay otra opción o sea, si me subo de la caja y me pongo a hacer el imbécil encima de la caja vale yo creo que aquí es el medio, ¿no? sí totalmente eh, vosotras no, no des espadazos da vueltas vueltas tranquilo vamos que has preparado para mí que me das que me das que me das que me das otra llave y cada vez que hago lo de decide el juego que quiere poner otra música solo para llamarme a mí a la contraria ay, que gilipollas he sido había árboles que no me dejaban pasar pero es que claro ahora los puedo esquivar me doy cuenta ajá te contabas con mi astucia ah, entonces la mierda se debe hacer para volver claro, pero ah, claro es que no puedo volver si no hago esto ahora que lo estoy pensando porque he caído desde cierta altura y Link solo puede subir un poco bueno, hija de puta como lo hago, eh contigo espérate un momento espérate un momento no, que cabrón se cae buh tenía suerte de darle la vuelta pronto ya está ya está ya está era fácil Dios, puto árbol el mágico árbol que atravesa las escaleras quiero ya está me piro de aquí tengo la llave así que tengo que ir hacia ¿qué puerta tenía llave? imagino que esa es la que estaba antes no, esto no es una llave y si miro arriba aquí hay setas y aquí hay matojos o sea, no corresponde bueno, quería guardarla llave, llave candado delante mío si delante tuyo gilipollas que está ciego míralo a ver, sí vale, bien vamos a podar ya está fácil y sencillo a ver, ni me molesta eh, qué madre mía, linker es un poco ceporro espero que no puedan llegar a por mí porque no las he matado diciendo estas no me pillan madre de Dios tiene que haberlas matado vale no le ha pasado nada otra vez, macho qué manía de cerrarme la puerta detrás qué mala educación cojones qué coño es eso tengo un plan le discaré con el bicho tú susto ay, qué cabrón que viene no deja de hacer deja de usar la gilipollez esta madre de Dios me va a costar la vida creo que Fai quiere decirme algo pero me da igual qué cabrón tengo que esperar a que salien en las cabezas no, no vale, ya está las tres ah, entonces ya se muere podría haber hablado con Fai para que me dijera qué clase de bicho es tiene que haber algún secreto aquí para el bicho o sea como un corazón y ya no veo ningún hueco ni nada guardar con B muy bien madre de Dios que si no fuera tan dilésico podría distinguir donde pone A lanzar y donde pone B guardar la puta mierda bicho eh, todavía tres golpes ni siquiera lo estaba intentando o sea pensaba que ya estarías muerto a ver no, no pienso o sea bueno seguramente de hecho esta sea la forma de hacerlo espera guardar la escaraba no, espérate eh ¿puedo llegar tan lejos? carrerilla link sí, sí, sí no sé por qué pensaba yo que no bueno aquí tengo algo para abrir aquí tengo un enemigo ahí está la la puerta del final supongo ah no no, no no uses eso guárdalo guárdalo loco ah, vale esto es para volver hacia atrás me parece tú escarabajo se controla pero perfectamente ningún problema en absoluto guárdalo bien que la ansia de salir corriendo con A me hace lanzar al puto bicho a ver hay un cofre que quiero ahí eh, puedo puedo descolgar las lianas con el escarabajo a ver si no gastar nueces con el humera si es que llega te parece que sí sí bien de puta madre pues eso eso que me ahorro sabe que cuesta mucho encontrar nueces ¿no? pero bueno bien ah, vale ahora se me ocurre hacer una cosa tú venga lúchala vale ya me ha visto vuélvete para atrás no trepa que hijo de puta quería volver atrás y tirarle el escarabajo para irme de él pero ahora tendré que hacer esto ehe ehe cáete que te caes no me pises a mí no me pises a mí no me pises vale trepa trepa no puedes cogerme no puedes cogerme no soy más rápido que tú soy más rápido que tú ahora a por ella Ray ya está fácil sencillo vale guardaré antes de entrar al jefe lo primero voy a explorar por aquí vale para explorar creo que me perdió algo no era otro corazón madre de dios a ver apunta Link primero bien 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 para asegurar madre mía Link no hagas eso o sea no vuelvas a hacer eso cabrón está más cerca de la hostia vale o sea lo tengo fijo ahora apunta pero es que aunque apuntes hasta que no haces el empujón no cambia de dirección entonces no estás seguro de si lo ha hecho bien o no por favor no te mates se mató no se ha visto era intencionado pero tío pero cojones no llega o sea por mucho a lo mejor tengo que estar más bajo en la liana menos mal que no pierdes corazones cada vez que haces esto porque si no estaba ya a ver le estoy dando hacia abajo para que bajes Link para quieto se para con B baja baja más muy bien o sea si no llego ahora puto Link si estoy tocándola prácticamente menos mal o sea frena madre mía que trabajo para un cofre seguro que luego hay una mierda aquí adentro vale no pienso decirlo porque se va a reír de mi has conseguido un H glifo dorado no se dice glifo 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 dorado esta estructura dorada tiene una forma bastante peculiar y unos grabados muy originales pues eso espera voy a ver que por aquí entre otras cosas para ver si no tengo que volver por la mierda las lianas que me ha matado dos veces vale 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 y por el otro lado no he mirado por ese lado de ahí no he mirado por ahí joder podría ser un poquillo más rápido ¿no? ¿puedo correr encima? no lo sabía vale corre vale vale ya tengo la llave para esa puerta entonces tiene forma de H bueno es un cofre tío ábrelo bien solo te ha costado tres vueltas rupias eh no o sea no 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 te estoy escuchando no no voy a hablar contigo no pienso hacerlo voy a guardar tranquilamente guardar y ahora voy a entrar al jefe sin que he llegado a las máximas de rupias son trescientas y ahora voy a abrir la H sin hablar contigo porque no me interesa lo que me ha hecho ¿qué? venga no me jodas tengo la mano al revés totalmente ahora está en una posición ah que tengo que soltarla encima no la continuación no soltar básicamente está colocada tengo que dar la vuelta totalmente a la mano y luego mirar hacia abajo casi me disloco toca jefe bien así tiendo eso vamos a应ir y tú nosotros nos